¿Qué es el objetivo de la economía verde? El objetivo principal de este primer congreso de la economía verde es el de facilitarle a estos 300 líderes que hemos identificado de todos los rincones del país, que estas personas reciban la formación y el entrenamiento necesario para luego divulgar ese mensaje. El mensaje es claro, y es que tiene sentido apostar por la economía responsable con el medio ambiente desde un punto de vista de competitividad económica. La formación de estos jóvenes líderes va a generar un antes y un después en el enfoque, en el abordaje de esta temática. Se inscribieron más de 4.000, fue muy difícil seleccionar a los 300 que hoy nos están acompañando. Tenemos el honor histórico en Argentina y en la provincia de Córdoba que nos estén visitando cuatro premios nobles. Reducir las emisiones tiene un costo, pero este es el que ha estado disminuyendo en la medida en que la tecnología ha estado avanzando de lo que llamamos energía renovable. Nos llena de orgullo que esta sea la primera vez que se hace este encuentro en Sudamérica, que sea en nuestra Argentina y más específicamente en nuestra provincia de Córdoba. Tenemos que ser parte de ese cambio. Si no estamos dispuestos a hacer eso, no podemos hablar de lo que estamos preocupados con estos problemas. Porque tiene que empezar con cada uno de nosotros. Tiene un efecto económico y económico en la sociedad. Tenemos que entender o no que esta oportunidad es fantástica y tiene sentido económico, de rentabilidad y de competitividad para las empresas. Pero sobre todo, que tiene sentido, porque lo que hay en juego es la vida y sobre todo el futuro de las próximas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!